Música, ritmo de rap, para poner banda sonora al pensamiento político del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, y para pedir su reelección al frente de la Junta. El rechazo a Liva Cultural y la referencia al Festival de Mérida se convierten en banderas de este videoclip, interpretado por la cantante discípulo de la rima y el bailarín de Breakdance, Chey Jurado, todos ellos extremeños, como Dresandrio, productor musical del proyecto. Muchos de los versos que integran el rap corresponden a citas textuales que José Antonio Monago ha pronunciado en diferentes discursos. Este nuevo material titulado Extremadura como una única doctrina, intenta concienciar a la población extremeña, sobre todo a la más joven, de identificarse con una política de ideas basada en personas y no en partidos, que supuestamente es la que ejerce Monago. Una campaña diferente con la que intentará conseguir el voto. Creer en las personas más que en los partidos, y más en las ideas que en ideologías.